Tenemos el resultado del observatorio comercial del mes de octubre de cómo vinieron las ventas por unidades. Nos dio que hubo en la variación interanual una caída del 14% con respecto al mismo mes del año anterior y en la rentabilidad un 11%. Y en la variación intermensual, comparando las ventas de este mes con la del mes pasado, también hubo una disminución en la caída de ventas por unidades que fue del 12%, del 12% y la rentabilidad de un 9%. Bueno, teniendo en cuenta que estuvo el Día de la Madre, ¿una efeméride importante para ustedes? Bueno, sí, la verdad que tenemos muchas expectativas con este efeméride ya que el Día de la Madre y la Navidad son las efemérides más fuertes del año. Si bien tuvimos una caída de ventas en el Día de la Madre, fue leve porque fue del 1,2%, teniendo en cuenta que venimos ya con una caída de ventas para esa celebración desde el 2019 y el año pasado tuvo una caída de ventas del 12,5%. De todas maneras, en el Día de la Madre, los rubros que hacen al Día de la Madre vendieron bien y los otros rubros no. Pero los comerciantes coinciden en que para el Día de la Madre se vendió bien, pero el resto del mes fue bastante flojo. Bueno, ¿y qué perspectiva tienen para lo que queda del año, que ya está por terminar? Y bueno, por supuesto que estamos con mucha fe y entusiasmo con respecto a las efemérides que quedan, que es el día de la Navidad. Vamos a hacer acciones por parte de la Cámara para ayudar a traccionar, sobre todo en el área central, que es la que más deprimida está en cuanto a ventas, y en los corredores, no así en los locales de los centros comerciales. ¿Cuál fue el ticket promedio de este mes? 73.000 pesos. Y, por supuesto, lo más utilizado, la tarjeta de crédito, la financiación. Así es, ya desde el principio de año, en realidad cuando aparecieron las cuotas, se comenzó a traccionar y los medios de pago más utilizados son las tarjetas de crédito, y por supuesto que eso ha ayudado a vender muchísimo. No sé qué hubiéramos hecho si no hubiésemos tenido las cuotas sin interés o las cuotas. Gracias.